Buenas, 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 mis queridos marginales, ¿cómo me les va? Yo súper contenta que ganó mi Argentina, la Argentina de mi ley. Porque imagínense que ganaba la Colombia de Petro. ¡Esos zurdos! ¡Sí ven a llenar de gloria! No, 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 no. Yo sí que felicito a esa selección clara como los colores de su bandera. Que nos llevó al triunfo de la Copa América, a todos quienes somos sus fans. Y le dio una gloria al gran Millet. Así que, esta semana creo que seguimos de festejos por ese gran triunfo. La otra cosita que les quería comentar es que estoy súper, súper preocupada por la salud de mi querido amigo Donald Trump. ¡Pobrecito! ¿Sí vieron qué atentado tan horrible? Yo estoy segura que esto se articuló en el eje Moscú, La Habana, Caracas, y no dudaría en que tuvo algo que ver el innombrable de Bélgica. Estoy segura, porque cómo les tiembla que gane un presidente como Trump en los Estados Unidos y les ponga orden. Porque ya deben estarse haciendo aguita las manos de que ojalá venga un presidente tibio y ya retire las manitos y las misiones de aquí del Ecuador. No, 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 no. Aquí no se va la base. Aquí no se van nuestros queridos amigos de los Estados Unidos, porque nos están ayudando a poner orden. Así que no se hagan ilusiones, zurditos. La otra cosa es que me ha indignado sobremanera que la Vero Abad ande pidiendo vacaciones. O sea, Vero, mira a nuestro querido Presi Daniel, de fiesta en fiesta, por aquí, por allá, perdón, de trabajo en trabajo, de viaje en viaje, en todos los países. Porque a la presidencia le resultó un súper buen negocio, que digo, un súper, disculpen, estoy un poco, estoy emocionada por la Copa América y eso. Le resultó tanto trabajo a nuestro querido Daniel, que no descansa. Y es el colmo, Vero, es el colmo, te estás pasando, ¿cómo que vacaciones? Pero si no vas ni seis meses. Amiga, date cuenta. La verdad es que esta semana ha sido un poco, un poco, convulsionada. Ah, y la otra cosita, sí se enteraron de que el Dani, así brillante como es, dice que la policía se tiene que subordinar a las Fuerzas Armadas. Y espero que los generales de policía se porten serios y no estén queriendo hacer otro 30S. Una cosa es con el zurdo y otra cosa con mi Danielito. Ah, ojo, ¿no? Ojo, que estamos bien atentos. Y bueno, qué alegría que se suspendió esa apagada de motores. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de apagada de motores? Aquí lo que debemos tener es todos los motores funcionando, porque al país se los saca trabajando. Algún zurdo ha de estar detrás de eso, es que estoy segura, porque solo les gusta hacer paro. Trabajen, trabajen y van a ver cómo muchos, muchos ecuatorianos seremos algún día, como nuestro gran Daniel y nuestra gran Lavinia. Ahí se los dejo para que reflexionen. Nos vemos, mis queridos marginales. ¡Hasta la próxima!